¿Qué? ¿Qué? Hola, ¿cómo están? Hoy en el canal me gustaría mostrarles una ilustración Y ahora lo que vamos a hacer es darle color a un pequeño dibujo Este será nuestro dibujo Como vieron ya en algunas tomas Les dejaré por aquí cómo hice el avance del dibujo Cómo fue el proceso completo Mostraré desde un poco del trazado Y cómo lo pasé de mi boceto al papel final Irán viendo poco a poco el proceso Y también veremos el coloreado de la ilustración Y bueno, nos veremos al final del video ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz